Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy, nuevo video para Marvel Future Fight Vamos a ir listos Que tiene la cara más lisa que tú Tú tienes más granos que este nuevo Ronald Es bellísimo Así que pues nada, vamos a ver de qué es capaz Vamos a ver qué tanto mejora Y si vale la pena comprar el uniforme Así que pues bueno, acompáñame Y vamos a divertirnos ¡Drago! Ronald McDonald, la cara de pompis de bebé Se ha llegado Estamos probándolo sin uniforme para que vean Que es una reverenda basura este personaje Para que podamos comparar a mejor ciencia cierta Que tanto mejora Y como pudieron ver, no hizo nada Si Ronald te daba miedo de noche Ahora esta versión la hicieron más apropiada Más family friendly ¿Qué mierda hace? ¿A poco absorbe el daño Ronald? No puede ser Que este güey absorba el daño No, 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 no No puede ser, no puede ser Sigue siendo una basura Pero no puede ser Que este güey absorbe el daño Con la habilidad 3 De verdad, eh Estoy prestando atención A lo que hace este personaje Porque no O sea, si mejora A diferencia de como estaba Si tenemos un aumento de Por favor dime que no absorbe el daño Al parecer se curó Pero por favor dime que no absorbe el daño Con la habilidad número 3 Porque voy a tener problemas emocionales Ok, mejora Mejoró muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Mejoró mucho Tiene más iframe Se protege más La habilidad número 3 Le da invencible Y no sé qué más efecto tendrá Seguimos con la habilidad Que es como absorción De Que absorbe los enemigos Y se les mete miedo Esa sí es mala No tiene ninguna protección Pero bueno Eh ¿Qué más tendrá? O sea, tiene muy buen iframe El daño tampoco es su fuerte No sé cómo está equipada Pero Digo equipado Pero le mando un saludo a Checo Gracias brother Por prestarnos tu cuenta Pero No, es que no puedo No puedo con el diseño De la cara del nuevo Del nuevo Ronan Perdónenme Pero es que yo Yo no puedo Yo no puedo ver un Ronan Tan kawaii en mi vida Es que Está espantoso ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron ese diseño en la cara? Ay no, no, no Y bueno Para los que se preguntan Que por qué no he subido videos De la actualización Lo que pasa es que Quiero hacer menos videos En plan de que Ya saben que antes subía Una review en 6 estrellas Y luego una review en tier 2 De los personajes Pues ahora mejor Hacemos una simple review en tier 2 Yo creo que explicamos mejor Repetimos menos las cosas Y tanto como tú Y como yo Utilizamos más tiempo Para otras cosas Llegó contra Odin Cosa que de verdad Nunca pasó por mi cabeza Nunca creí que fuera Llegar contra Odin Mis respetos La mejor es muy buena En el Ronan Su diseño no me gustó Pero bueno Vamos a ver Que tanto mejora En la misión de Thanos O en tu versión Más joven Y más sexy Sale mucho mejor Que tu versión Old Generation Bueno Al parecer Me voy a venir Yo creo que un poco arriba Pero va a detener El PC azul Por lo que veo Que se protegió No creo que tenga Un Invencible O bueno Posiblemente tenga De Invencible No hizo nada Era de esperarse Vamos a ver Que tanto mejora La versión More Young Es que tengo que Hablar inglés Para que Marvel no acepte En su programa Chafa Y bueno Estamos aquí Vamos a ver Que tanto mejora Ronan Contra Thanos A ver si La aguantó En defensa Si gana Mucha defensa No se si Porque usó Esa habilidad Que no se Ni cual sea De ser la 5 Ya le hizo daño Cosa que antes No le había hecho Absolutamente nada Tampoco es que Le hiciera mucho daño Pero bueno Mejora Mejora Tiene Y ya se ha visto Mejora Así que tiene El buen Ronan Por cierto Les recuerdo Que si juegan Al Fortnite Pueden usar Mi código En la tienda De creador Ponen el código SeedragonGG Y se los voy a agradecer Mucho Aparte que te vas a hacer Más sexy Y pues bueno Vamos a ver Los cromos Que tiene Checo Por aquí Los efectos Tenemos 35 de recarga 18 de físico 17 de energía Todos los ataques De 27% Vamos a ver La equipación Que tanto cambia Con el uniforme Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a basarnos En estas habilidades Porque es la review De Ronan Ya luego veremos Que tanto cambió Tenemos el tier 2 Que antes era una basura Creo que nomás Era ignorar esquiva Ignorar esquiva Y todo el daño Cuando se Cuando se ponen A mejorar Es que no se cansan De verdad Tenemos aquí Carga de martillo De nivel 3 Le damos Aturdimiento El enemigo Tenemos arma universal Nos protege De 5 impactos Otra vez con sus protecciones De 5 impactos Que no sirven de nada Pero bueno La habilidad número 2 Al menos nos protege Ya sabemos La habilidad número 3 Aturdimiento Y atadura Ah según yo Daba miedo Según yo Daba miedo Tenemos aquí Adaptación hostil Super armadura Todas las defensas Más basura Claro que si Ejecutor de la ley Está en 3 Aturdimiento Aturdimiento Por un segundo Y luego tenemos Juicio personal Que ok Se aplica a todos los enemigos Reducción de todas las defensas Se aplica a todos los aliados 20% de todos los ataques 20% en todas las defensas Eso está bastante bien Aunque Posiblemente Esto es cuando Sale como de ayudante ¿No? Y usa la habilidad De darle La bonificación Y luego tenemos aquí Para nosotros Nos da recuperación Con razón Se inmunda Todo el daño Por 4 segundos Aumenta todos los ataques Velocidades Probabilidad de crítico Eliminar incapacitación Tocar y mantener Pulsado el icono De la habilidad Cargará la habilidad Y al soltarlo Comenzará El ataque Eh Pero pues como no Absorbemos daño Pues de que te sirve Mantenerlo apretado Pues la verdad Es que no lo sé Posiblemente No sé O sea porque La recuperación Es por un segundo Entonces no sé Y tenemos el liderazgo Que si me di cuenta Que cambió 50% De todos los ataques Y 36 de defensas La defensa siguió igual El ataque si subió Que bueno Era hora de que Hubiera un liderazgo Universal muy bueno Tenemos Fuerza de Hulk Cabreado Hizo 3 y 4 Y 5 estrellas Ah ok Hizo el disco De invencible Yo pensaba que era Un pece azul Y tenemos el Uniforme excepcional Les voy a enseñar Que uniformes pide El del soldado Y el de buitre Ok Dos uniformes Que no me pensé Que fuera a pedir Ronald Más bien pensaba Que iba a pedir Los de la capitana Marvel Pero bueno Y a ver Por ejemplo El efecto del uniforme Vamos a ver Si cambió Algo Vamos a ver Si cambió Algo La pasiva Ignorar esquiva Como ven El tier 2 Era una basura Siguió siendo una basura Pero bueno Al menos tiene 30% Y defensa Tenemos por aquí Nada Tenemos por aquí Nada Tenemos por aquí Miedo Ah se había quedado Miedo Ahorita es atadura Tenemos por aquí Escudo Escudo de vida Ok También le pusieron Defensa Está mejor Nada Nada Ok Si o sea Si tiene bastante mejora En plan también En movimiento de animaciones Y todo el show Entonces vamos a probarlo Contra el jefe mundial A ver Que se puede coser Con el buen Ronald McDonnell El New Young Man Por el nivel De equipación Que la verdad Si es bastante bajo Bastante básico Vamos a probarlo Contra un fase 5 Que todavía No se si me lo voy A poder pasar Le puse a Groot Para que le de un poco Más de recuperación Normalmente No suelo hacer esto Pero es que no confío En Ronald O sea No es que no confío En Ronald Lo siento para los fans De Ronald Pero es que no confío En este wey Sabemos Que con la habilidad Número 2 Tenemos protección Ok Pues mira Si le estamos haciendo Algo de daño Yo creo que igual Si le subo la fase No creo a la 10 La 10 Está más complicada Que se la vaya a pasar Pero Pues bueno O sea Mejora tenemos Pues miren Mi impresión O sea La habilidad Número 5 Está bien Te protege La habilidad Número 2 También te protege La número 4 Te deja súper expuesto Hasta que hace este salto La número 3 Es basura La número 2 Pues te protege Es que no Vamos a ver Que hace la habilidad Número 1 Ok Ok la habilidad Número 1 No tiene nada De iframe Ni la 2 Y la 4 Hasta que se le antoja Saltar No O sea No No es una Mejora muy acá O sea Digo En comparación De como estaba Como está ahorita Pues si Es que Tenemos Mejor Rendimiento Del personaje Porque pues antes No podías hacer Absolutamente Nada Con este Wey Pero ahorita Ojo Ahorita pues ya Mínimo No canta tan mal No canta tan mal Las rancheras Pues si es una fase 5 Por eso es que le estamos Haciendo tanto daño Me están dando ganas De irlo a probar Pero la fase Vamos a subirlo Un poco de fase Porque esta fase Si no la pasamos Vamos a subirlo Un poco de fase Si ven un doble De recuperación Ya ven que Con escudo Se recupera una vez Si ven que Se vuelve a recuperar Es por Groot O si ven que De repente Me pegan Y se recupera Es por Groot No es porque Este wey Sea recuperador Super chido Ahora Es una fase 8 Son 3 fases De diferencia Ok De daño Todavía seguimos Haciendo un daño Bueno Si también veo Que le sigo Bajando bastante El daño Pues yo creo Que si nos vamos A una fase 10 Que bueno Ese me costó Pasármelo con la capitana Y la verdad es que No me lo logro Pasar con la capitana Marvel Es que no sé Por qué estos personajes No tienen absorción De daño Aún no pruebo Los otros dos nuevos Ya me empezaron A comentar que La Minerva Es mejor que Apocalypse Entonces Eso puede estar Bastante interesante De probar Ya me están preparando Las cuentas Como les comenté Hace un momento Pues estoy esperando Estoy esperando A que ¿Cómo se dice? A que me suban Los personajes Para hacer una simple Review en Tier 2 Nomás O sea No simple O sea Al contrario Una review Más completa Estoy dándome cuenta Que sigue igual De lento O sea La velocidad De este personaje Sigue igual De mala Ojalá Eso también Se lo hubieran mejorado Pero pues no No todo se puede En esta vida La habilidad Número 4 Hace buen daño Cuando tira el rayo Al menos Se protege muy poco O sea No es una protección Que puedas decir Madre mía Pero como se protege Se protege Un poco La habilidad Número 4 Hace buen daño Como la de la Capitana Marvel También recuerdo Que hace buen daño Ojo Pero O sea Son mejoras Muy básicas Son mejoras Como de Del año 456 Antes del Nacimiento De Jesucristo Pero Pues bueno Al menos Si este wey Mejoró muchísimo Porque ya vieron Que era una reverenda Basura La Capitana Marvel Al menos Como yo la tenía Pues si hacía algo Ronan La verdad Es que ni siquiera Lo subí Mejoraba un poco Con su otro uniforme Con el verde Con blanco Pero es que Esta mejora Si obviamente Si se las lleva De cajón Si se lleva Los dos de cajón Al otro uniforme Y sin uniforme Pues este ya Les recomiendo Más que lo suban Y Digo Que lo compren Claro Más que nada Por el liderazgo Te puede beneficiar Mucho El liderazgo Si le quedó Bastante bien Si no tienes Antiman Este es Buen liderazgo Pero Para utilizarlo En plan Tú solo Si es Algo Si le falta Daño Posiblemente Si lo potencias Si le metes Tier 2 Y Digo Le metes Strikers Y todo ese show Pues si Obviamente Vas a tener Una mejoría O si tienes Un mejor equipado A Ronan Pues obviamente Vas a tener Mejoría Pero Tal cual Lo estamos probando Con cromos Decentes No son Muy Muy Mopes Ni tampoco Muy basura Están bien Tiene Los daños Muy equilibrados Esto es lo que puede hacer También Vieron la equipación De Ronan Tampoco Es acá Muy buena Y pues Sin embargo Se la está queriendo Rifar contra un jefe Fase 8 Es complicado También yo creo Que le tengo que Meritar mucho A Groot Porque nos está curando Ven Ahí la doble curación Fue la de Groot La primera Fue la de Ronan La segunda Fue la de Groot Pero O sea El liderazgo Si me gustó Que bueno Que lo mejoraron Si faltaba Un buen liderazgo Farneable Universal Porque les digo El de Antiman Era bueno Es el mejor Que hay El de Thanos También es muy bueno Pero pues Son personajes Que si cuestan Más subir Y pues este wey Pues lo farneas En las videos De Tierra de Sombras Entonces no es tanto El problema Y pues Si le metes Obelisco de Invencible O algo así Pues igual Si se la rifa más Digo De aumento de daño Invencible Es lo que tenemos Ojo Ay wey Eres rapidísimo Compadre Ah ok Con la habilidad Esta Con el salto Que pegamos Pues miren Le logramos esquivar La habilidad Penetrante Al enano Eso está bien Eso no me lo hubiera Imaginado Que el salto Tuviera Ah ok Es que no me había fijado Si también ese salto Tiene iframe Estamos súper justos Yo creo que esta es La fase Indicada Para Ronan Porque vamos Justo 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 Justísimos Tanto de tiempo Como de vida Vamos justos Muy justos Una fase 10 Si no se la pasa Pero esta fase Le quedó Como anillo al dedo Falta que nomás Empiece a hablar Y Se vaya todo Al carajo Porque a veces Ok La fase 8 Es como está equipado Aquí Es la fase De Ronan Si en Groot Nos hubieran matado Ok Mira pues 20 cristales Está bastante bien Le subimos O sea Subió más Creo que subió más El potencial Que a mi capitana Marvel En 3 días O 4 No se ni cuantas veces Ya lo jugué Y pues nada Este fue La mejora De Ronan Ojo que aquí Si hay mejora No tengo queja Absoluta Si mejoró Mucho Muchísimo Le movieron Le dieron más defensa Que bueno No es muy buena Defensa Le dieron Buen ataque Buen iframe Digo De como era Ronan A como está ahorita Está mucho mejor Pues nada Espero que les haya gustado Este video Si llegaron a esta parte Dejen Ronan Ronita Y se los voy a agradecer Recordarles que se pueden Suscribir Al canal Seguirme por mis redes sociales Y utilizar mi código En la tienda del Fornite Si juegan Fornite Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Esperen otro video De la actualización Que esta se la voy a terminar De subir Normal No se cuando Porque estoy esperando cuentas Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!